Miron Boatú, ¿le conocéis? Hola, ¿qué tal? Hoy un fetichín desde el fútbol, no queremos daros la brasa, pero bueno, hoy vamos a presentar a un jugador que tiene tan solo 20 años recio y bueno, ya se está siendo uno de los máximos goleadores de la Eredivise, lleva dos temporadas siendo uno de los máximos artilleros y bueno, es titular indiscutible en el África Álvaro. Que no se te olvide, que no se te olvide, que es que además con la selección de los Países Bajos ha sido con apenas 18 años, poco después de cumplir la mayoría de edad, debutó con la absoluta y anotó un gol. Hay que decir que el jugador es de Ámsterdam, que hacía en Ámsterdam en el 2001 porque parece raro que el Ajax no lo haya captado anteriormente, sí que hay que decir que estuvo jugando en algunos barrios de por ahí de Ámsterdam que además él es de un barrio cercano al estadio del Ajax, al actual Johan Cruyff Arena, sin embargo, en el 2013, con apenas 12 años, le captó el AZ para su cartera. Bueno, pero eso no es lo mejor porque cuando estaba en la cartera del Ajax el Arsenal se fijó en él, de hecho voló hacia la ciudad de Londres para firmar el contrato, pero al final decidió quedarse en el AZ y no le ha ido nada más. Es que eso es lo que iba a hacer justo, que no es para nada, es que es un jugador que fue creciendo poco a poco en la cantera del AZ, desde que fue en el 2013 hasta que en el 2016-2017, con apenas 15-16 años, jugó con el John AZ en la tercera división del fútbol Ajax. La cosa reci, o sea, solo tenía 15-16 años y en esos 9 partidos tenemos por aquí las estadísticas, 6 goles, 6 goles anotó en tan solo 9 partidos, 15-16 años, hay que recordarlo, ¿eh? Bueno, o sea, no creo que te voy a ser mi profesional, es mi profesional, 15-16 años, o sea, esos 6 goles en 9 partidos con 15-17 años son números muy buenos. Recio, para la temporada 2017-2018, bueno, se esperaba que entrara en la dinámica con el primer equipo, pero sin embargo, se lesionó concretamente en agosto de 2017, se rompió el ligamento cruzado de la pierna, de la pierna, de la rodilla, perdón, lo que hace que no pueda volver a jugar al fútbol hasta, hasta abril de 2018 y en ese momento debuta con el primer equipo, concretamente, en mayo, o sea, abril, vuelve, en mayo, exactamente, con 17 años debuta con el AZ Álvaro. Es que hay que decir que su camino con las lesiones no fue su deseo, es que para la temporada 2018-2019, evidentemente, pues, empieza a disputar los primeros 5 partidos con el primer equipo, los que además anota 3 goles y 2 emergencias, juega otra, apenas 17, 18 años, bueno, 17 años, sí, por aquel entonces, en el 2018, pero es que hay que decir que se rompe el tobillo y está desde septiembre, después de haber jugado estos 5 partidos, hasta abril de 2019 lesionado otra vez, sí que era el tiempo para acabar la temporada contra los últimos 5 partidos, pero es que hay que decir que en estas dos temporadas, que se esperaba que tuviera dinámica el primer equipo, se lesiona, y es que está prácticamente tras dos lesiones un año. En definitiva, muchas lesiones del jugador, que han hecho que se truncara un pelín la carrera, pero veremos ahora la gran temporada que ha hecho en 2019. Hay que decir que la 2019-2020 explotó y por eso estamos haciendo esto, y ahora vamos con ello. Atento recio a la temporada 2019-2020, porque fue la temporada en donde el jugador la rompió completamente. Es que hay que decir, esta vez no se rompió el cruzado, eso hay que tenerlo claro. Bueno, fue capaz de sobreponerse las lesiones. Es que hay que decir, confiante, se esperaba que era un jugador, se esperaba que prometía muchísimo, sin embargo con las lesiones, tú dices, hostia, además por su modo de juego, que es un jugador, se todo destaca por esa velocidad, esa explosividad, y el tema de romperse el cruzado en tobillo no ayuda para nada, pero supo sobreponerse. Bueno, esos números son increíbles, en esta temporada 2019-2020 fue el tercer máximo goleador del área de Divise, con tan solo, bueno, 18-19 años, hay que decir que se ganó 14 goles, es la verdad, que se ganó los penaltis, fue el máximo goleador, o sea que ganó los penaltis, los 14 goles no son más o menos porque el nuestro único penalti. Y es que obviamente también hay que decir que el área de Divise se suspendió, es decir, que van a jugar en la jornada 25, el AZ y el Ajax empatados, en el liderato, y la Divise se dio por nula, debido a la pandemia, se suspendió, y esta sí que no se volvió a jugar, y se dio por nula, y hay que recordar que va a jugar con las ganas, 18-19 años, le voy a dar un ratito, en Europa League no lo hizo nada mal tampoco, en 7 partidos, anotó 4 goles y dio 2 a distancia, o sea que ni tan mal. Y es que además era una temporada que parecía, es histórica, pero bueno, se suspendió con la pandemia. Siendo un poco la presentación del poder, vamos a hablar un poco, analizar esta temporada, la 2021, en la que hay que decir que ha descendido un poco su nivel, ¿no? Ha descendido su nivel, pero sus números no son nada malos recios, o sea, en la temporada pasada quedó como el tercer artillero de la competición, esta temporada ha sido el sexto, ha anotado 15 goles la pasada, 14, no son malos los números, no son malos los números para no ser su mejor temporada. Bueno, lo que destaca y que tenemos por aquí es que demuestra que es un gran killer con los goles por tiro, de promedio 0,33 goles por tiro. Es que hay que decir que eso es que anota un gol cada tres tiros, o sea, es un buen porcentaje, bueno, hay que decir que obviamente esta temporada anota un gol más, pero también hay que decir que ha sido, no es mejor nada más, si no me equivoco, pero, o sea, no dejan de ser números malos. En esa estadística, la que comentábamos de goles por tiro, está en el tercero en el ranking, o sea, que no está nada malo. Bueno, ahora toca tu sección favorita, clave selección. La clave selección, como es. Bueno, hay que decir que es un jugador que a pesar de que ha tenido lesiones, como ya habíamos comentado, ha jugado con todas las inferiores neerlandeses, es que además lo jugó con apenas 18 años en el equipo sub-21, y hay que decir que con esta sub-21 precisamente tiene números impresionantes, o sea, en 10 partidos anota un 9 de goles, o sea, es casi gol por el partido y obviamente le veremos en esa fase final del europeo sub-21. Sí, y bueno, hay que decir que ha debutado con apenas 18 años en la selección absoluta, fue exactamente en noviembre de 2019, y bueno, en todos estos números que comentábamos, este debut con la selección absoluta, pues, creemos que va a ser un futurible jugador de la selección neerlandesa, un jugador prometedor de esta gran selección de la naranja mecánica. Vamos a analizar, como siempre hacemos, un poco las cualidades que tiene este jugador, y es que eso te voy a decir que este jugador destaca porque es un kill, y es un gran killer por una característica concreta, porque utiliza las dos piernas, es ambidiestro, y eso ha hecho que, bueno, en esta temporada haya anotado 7 goles con la derecha, 8 goles con la izquierda, un total de 15 goles. Es decir que, sobre todo, además de ser un minuto de la enterar dos piernas, también destaca por su velocidad, sobre todo, es un jugador súper explosivo, que sabe jugar muy bien con espacios, y que también no está exento de su último pase, ya que promide un key pass por partido. No les alcemos recio porque tiene que mejorar todavía varias cosas, sobre todo la intervención de la jugada promedia, 14 pases por partido. Aunque, bueno, yo creo que mientras que más que goles al equipo, bueno, tampoco le importa mucho. Sí, es cierto que ha mejorado los duelos aéreos, porque en la temporada pasada promediaba 30% de duelos aéreos ganados, y esta temporada, en 47, ha mejorado los datos. Pero es probablemente, bueno. Yo creo que en general tenemos que quedarnos con que es un killer, a mí y esto que utilizan las dos piernas, que no se pone nada en el nervioso puntual, porque creo que es un jugador que, sobre todo jugando con espacios, es muy rápido y sabe desmarcarse muy bien. Y esas son sus principales cualidades. Bueno, como todas las grandes promesas, siempre tenemos rumores, así que cuéntanoslo. Hay que decir que, sobre todo, parece que el Monchi, el Sevilla, estaría muy detrás de él, sería una petición de Monchi, o sea, una obsesión de Monchi, que estuvo interesado tanto en el pasado, como en el mercado de invierno, como en el pasado mercado de verano, por él. Y bueno, o sea, hay que decir que también ahora, con la homología que hay, que si en el sí se puede ir, se dice que el Sevilla le quiere como sustituto en caso de que el maraquí decida irse. No es el único interesado. El Sevilla no es el único interesado, porque Nagelsmann, que acaba de fichar por el Bayern de Múnich, todo un campeón de Europa, seis veces campeón de Europa, bueno, quiere al jugador, es una petición expresa del entrenador, entonces, pues posiblemente, también podríamos verle en el Bayern de Múnich, en el conjunto alemán, que ya le ha salido un competidor, un fuerte competidor. Sí, son muy competidores, aunque sería de quiero frente al Bayern, va tirando a Sevilla. Por eso que, bueno, en Sevilla, si se va a decir sería titular, y en el Bayern, está a Lewandowski, ¿qué podemos decir? Pero bueno, lo que sí que está claro, es que hay que decir que es un jugador que se va a pagar una millonada de aquí, a no mucho. Decid por lo comentaros, que os perdí a estos jugadores, si les conocíais, si no les conocíais, estad muy atentos, yo os lo recomiendo para el de Europa Sub-21, que además es un partidazo, de los Países Bajos, Sub-21, con la frase Sub-21, con la frase Sub-21, también comentadnos, ¿qué creéis que se podría pegar en Sevilla? Sobre todo el proyecto Cachorro, sí, que siempre con Sevilla, sabemos que tiene muchos muy buenos proyectos, y suele fijarse muy bien en estas jóvenes promesas de segundas ligas, y bueno, comentadnos si creéis que puede pegar ahí. Quiero también anunciar una cosa aquí, porque en la semana que viene, como todos sabéis, que hay Eurocopa, hay Eurocopa, entonces pues, es lo que manda la actualidad, manda, y la Eurocopa va a ser la protagonista del canal durante el próximo mes, y vamos a hablar mucho de las jóvenes promesas de Eurocopa, de toda la participación en el torneo, así que nada, estad muy atentos, estad muy atentos a esa Eurocopa, porque hablaremos mucho de ella. Bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos la próxima semana. Chao, 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 chao,